¡Suscríbete al canal! Y si no vieron el video sobre el primer especial ni los otros videos que le hice a la serie, entonces podrán verlos buscando en los links que dejé en la descripción o en los botones de la parte superior derecha. Sin más, comencemos a hablar sobre este interesante especial. Mientras que el primer especial destacaba por su animación simple y sus pequeñas pero notables virtudes, este segundo especial lleva la palabra furry a otro nivel, no como Killing Beats ni Beastars, pero sí como para superar a Brand New Animal. Si es que hablamos en términos otaku. En este especial la historia nos cuenta como un sujeto sospecha que es un hombre lobo y se junta con otros tipos que, según ellos, también tienen el mismo problema. Todo sale de control cuando el sujeto descubre los secretos de este grupo y su enemistad con Santa Claus, la cual se tornará muy, muy sangrienta. Literalmente, este especial dura una hora, por lo cual pudo darse el lujo de extender su historia con elementos sangrientos y explicando algunas cosas que en 30 minutos serían inentendibles como el especial anterior o los episodios de la primera temporada, por ejemplo, la rivalidad entre los licántropos y Santa Claus, el pasado de los personajes, etc. Aquí volvemos con el uso de las luces de colores estilo cómic, las transiciones animadas y elementos icónicos de la película y la primera temporada, algo que se dejó de lado en el primer especial. La historia se siente fresca, intenta tomarse en serio por momentos, pero al final termina siendo otro episodio más de Crypt Show, aunque manejando bien la sangre, el terror y los momentos cómicos. Siendo quizá la única vez en toda la serie donde nos dan un final relativamente feliz y momentos icónicos como los muchachos convirtiéndose en furries, la pelea con el ejército de Santa Claus y el final que es un poco WTF. Pero bueno, se agradece la intención de Crypt Show por darnos un especial navideño poco común en series del género de terror y original. No recuerdo haber visto un especial similar en series así, pero bueno. En resumen, este especial es todo lo que un fan del horror necesita para pasar la navidad y el hecho de implementar a los furries le da el plus perfecto. No son como los del episodio de la segunda guerra mundial, pero igual se agradece. Del 1 al 5 le doy un 5, no mentiré de que me entretuvo mucho y que su doblaje fue uno de los mejores que tuvo la serie. Ojalá Paramount se anime a doblar la segunda y tercera temporada en su plataforma, ya que supuestamente este especial y la primera temporada están en Paramount Plus. Si alguien puede confirmarme esta información de una vez y para siempre se lo agradecería. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y muchas felicidades por ver los otros. Muy pocos consiguen hacerlo. Sin nada más que decir, si el video les gustó no olviden likearlo y compartirlo, así como también suscribirse al canal para hacer crecer nuestra comunidad. Síganme en las infravaloradas redes sociales de The Sun Rules para estar en contacto. Este fue su amigo San Leonardo quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!